Una menor de 7 años fue atropellada por un automóvil en la calle Circuito Oeste, con calle Héctor Pérez Martínez de Concordia, cuando la pequeña se soltó de la mano de su mamá. La niñita fue llevada al hospital de especialidades y el conductor del auto fue trasladado a la fiscalía.